Bueno, pues en mi entrenamiento me lo planifico todo de cada semana, al final el domingo de cada semana, pues me planifico la siguiente semana y sobre todo, normalmente me levanto, desayuno, me pongo con las tareas que tenga de la universidad o si ya se aproximan los exámenes, pues empezar a repasar todos los contenidos. Después me voy a entrenar, te entrenas, descanso un poquito, voy a comer, de comer, depende del día, pues me echo un poquito la siesta o sigo con los trabajos y la universidad y luego vuelvo a entrenar y ya por la tarde, después del entrenamiento, un poco de relax, allí con mis compañeros de equipo, cenar, dormir y así cada día.